La famosa votación de levantar la huelga con el argumento de reorganizarse. Hoy, digamos, 44 años del golpe, de ese periodo más trágico de nuestro país, donde fueron violados en forma sistemática los derechos humanos con desapariciones forzadas, de lo que nos hablaba Óscar, secuestro de niños, desapariciones, violación de niños. Sí, podemos decir que desde la memoria podemos construir un relato donde los derechos humanos están enraizados en nuestra sociedad y la dictadura irresponsable de su violación, donde se ve la calidad y los destinatarios fueron variando. Cuando aún hoy no hay conocimiento cabal de todo lo ocurrido, donde debemos contribuir a la memoria colectiva. Hoy buena parte de estas conductas están determinadas por aquel periodo que se intentó forzosamente ocultar, cuando sabemos muy bien que el conocimiento de los hechos es algo fundamental para fortalecer la democracia participativa, para la vigencia de las libertades individuales y la paz social. Hoy podemos decir que el pueblo tiene una madurez suficiente para abordar esos temas y tratar de entender esa política de terror que se llevó de esa dictadura cívico-militar que es cierto, lo que decía Óscar, que acá los civiles nunca han sido investigados, los civiles que fueron presos fueron por otra causa, no por delitos económicos, porque si bien la dictadura fue un gran daño para la mayoría de la población, hubieron quienes se beneficiaron con ellas. Por eso hoy podemos hablar de las secuelas que estamos viviendo de eso. Las secuelas son lo que pasó el otro día en Laguna del Sauce, que fueron compañeros de una causa a entrar al cuartel y estaban uniformados a guerra con un claro signo de querer amedrentar a los visitantes, que iban a hacer un reconocimiento con la jueza y el fiscal. Lo mismo había pasado antes en Colonia, donde lo filmaron. Pasó con los estudiantes cuando estaban haciendo una movilización, que lo derrían frente al palacio, que lo filmaron. Había pasado en el 13 también, cuando fue la doctora Mariana Mota y no lo dejaban entrar. Y esa clara muestra del continuismo, ese terrorismo de estado, de esa cultura de impunidad fue el archivo Catelloni. Son todos los ronjos del microfilm que tiene el grupo de trabajo, donde la OCOA funcionó hasta los noventa y pico. Hay documentos de la OCOA del año noventa y algo. Es lo que entraron al GEAP con claros signos de querer amedrentar y nos preguntamos qué ha hecho el Ministerio del Interior y la Administración. Lo único que sabemos es que hicieron declarar a todos los del GEAP. Fue lo único que se supo. Y desde un principio se sabía que había sido violada la puerta de la azotea. ¿Qué pasa con el Comando Barnais? Otra amenaza de los grupos que siguen operando. Lo que se ve es que no hay voluntad política acá de avanzar en eso. Porque nunca se quiso hacer los tribunales de honor a los militares procesados y condenados. Siempre se ha dicho que no había cualquier militares que le están costando 470 millones. A nuestro país nunca ha habido por el gobierno progresista pedido de disculpas por todas las violaciones al pueblo. Siendo que en Argentina pidieron disculpas, en Paraguay pidieron disculpas, en Chile pidieron, en Uruguay no ha habido. Se crea un grupo de trabajo, un grupo de trabajo con la verdad y justicia, que llevan más de dos años. Lo único que ha habido fueron declaraciones de buenas intenciones. Las recomendaciones de la Institución Nacional de Derechos Humanos tampoco se cumplen. Lo que dijo Pablo de Greis cuando vino acá tampoco le da pelota. Y la justicia es otro tema aparte. La justicia, no recuerdo una vez que nos dijo Blanchón, el secretario de Derechos Humanos de la OEA, que es el último órgano a cambiar después de una dictadura, porque siguen siendo los mismos. Y acá toda la Suprema Corte fue, si bien los actuales fueron dos nombrados gobiernos de frente amplio, pero todos vienen formados en la dictadura, la muralla de Uruguay Pino y causas que tienen un montón de años, pero cuando quieren sacan rápidamente como la sonada, aquí tenemos a Irma procesada por la Suprema Corte. Eso lo resolvían rápidamente. Mientras hay causas en este país presentadas en el 85, que estuvieron trancadas, otra reabierta, causa colectiva del 2010, que todavía no pasaron a declarar más que cinco militares. Y que cuando citaron a doce militares en el 2012, el ministro de Defensa, Huidobro, contestó que de once no sabía si estaban vivos o muertos, cuando es muy fácil saber dónde están. Y Rosadilla, con el ministro, firmó un documento que lo vi, diciendo que en el Boisolanza no se sabía si habían habido detenidos. detenidos. Esa cultura de impunidad es del Poder Judicial y es del Gobierno también. Cuando te salen a dar señales y cuestionar a una jueza que está avanzando en la causa de derechos humanos, son claros síntomas de impunidad y de total falta de voluntad política para avanzar. en los temas de derechos humanos. Son todas secuelas que siguen en pie del periodo de terrorismo del Estado, de la dictadura, que seguimos viviendo en alta cultura. Por suerte podemos decir que hoy los jóvenes a nivel del licial y eso se están involucrando nuevamente, porque falta toda una camada media, como que no han participado mucho. Pero hoy vemos la juventud, se ve en las marchas del 20, se ven otras actividades que son los que están moviéndose y en actividades participando. Confiemos que se retome ese trabajo, que se retome la... volver a discutir, como decía el bolista acá, volver a discutir esos temas sin miedo, las propuestas esas, no tener miedo de hablar de la reforma agraria, de la nacionalización de la banca, de todos esos temas. Por eso tenemos que seguir confiando que surjan jóvenes y tomen esa bandera y sigan luchando por eso. Muchas gracias. Bien, compañeros, gracias a todos los panelistas, si me pueden decir así, moviendo la parte formal. Nos olvidamos una cosa, aclarar que Jorge Salvanza no pudo participar de este encuentro. Bueno, vaya nuestro saludo, sabemos las posiciones de salud en las que está. Lamentamos que no hayan podido participar de este encuentro. Y ahora vamos a abrir el debate, la lista de oradores. Queda el micrófono a disposición, algún compañero que vaya a querer hacer una pregunta o opinar sobre el tema. ¿Nadie por ahí quiere participar? Sí. Jorge, más o menos mantiene, a mí. Dejóme ahí. Te ando va a tomar un vistazo a la mano, ¿ví? Bien. Si no, Bolívar, bien. Hablá vos, hablá vos, hablá vos. Aquel quiere hablar. Pero yo ya hablé. Pero no, hablá vos. Informe vos que hablamos. No, yo creí que le hubo unido dos cosas que te ojo, o sea, la hablaron básicamente de todos los compañeros y compañeras. Pero hicieron un espacio que puede ser Luis, Samuel y Isabel, con el tema de los debates y de cómo afrontar las luchas hacia adelante. En el sentido que hablaban de, a veces, que se genera el sectarismo. Y, o grupos que, o colectivos, digamos, que tienen una determinada línea ideológica, otras, y, sin embargo, a veces estamos fallando por lo mismo. En general estamos fallando por lo mismo, y no logramos concluir en grandes coordinaciones, por lo menos en acciones concretas, y después cuando vamos a la calle, cuando vamos a las organizaciones, estamos todos juntos. Entonces, hay que actualizar eso, o sea, discutir, sí, pero yo creo que son unas cosas que hay que retomar de los 60. Bueno, pensamos muchas cosas distintas y muy parecidas, pero con matices, pero hay puntos neutrólgicos que estamos de acuerdo. Entonces, vamos a hablar de todo, pero vamos a ir fuertemente en estas cosas que estamos de acuerdo. Fue una cosa que yo sentí, o sea, pregonaba, en los 60-70. Acordemos juntos, básicos, y ahí irémosle para adelante, pero tenemos que estar todos juntos, porque si vamos uno por un lado, otro por otro lado, pero haciendo lo mismo, es lo mismo que a veces que pasa con los de los altres. Uno de los altres lo llama un determinado colectivo, y hay otro colectivo y como lo llamo ese, no va. Y así, en otro, con otros, que pasa lo mismo. Y estamos hablando de los mismos temas. Y en general, a veces cuando se participa y se dice, ¿no?, los discursos, estamos hablando de lo mismo. O sea, proponemos básicamente lo mismo. Entonces, me parece que la lucha se tiene que ir profundizando, pero se tiene que ir abundando en coordinaciones más grandes, más potentes, para que realmente se pueda llegar a quien queremos llegar, que es que, digamos, el pueblo, la masa, agarren la herramienta de lucha con sus manos, digamos, y que no quede feliz en el grupo. Me parece que ese es un desafío gigante, pero es, para mí, desde mi punto de vista, súper revisable. Sí, hay que estar dispuesto nomás, hay que estar dispuesto y participando nomás, porque me parece que abajo está ahí. Y no decir, no, porque este trojo, o aquí les anarco, o aquí les anarco, o aquí les anarco. Es desear, así. Nada más. Yo ya que estoy, voy a... Se lo paso la identidad, bueno, para complementar una cosa que dijo Ville, que me parece que es importante. Los 24 de marzo, en Argentina, aparte de ser feriados, hay enormes movilizaciones que recuerdan, incluso dos distintas con diferencias, pero enormes movilizaciones que recuerdan el golpe de Estado del 76. Eso pasa en otros países. A nosotros nos debería dar vergüenza, en realidad, de que organismos, organizaciones centrales que se reivindican a los trabajadores, que de alguna manera protagonizaron esa huelga general, en general hagan mutir por el foro el 27 de junio en Uruguay. Por eso yo creo que hay que reconocerles a los compañeros que hace tiempo, bueno, el 27 de junio viene tratando de movilizar. Y yo creo que, tomando lo que dice Ville y lo que han dicho muchos compañeros, deberíamos, capaz que, dejar de dar alguna diferencia para tratar de, entre todos, convocar y hacer del 27 de junio en Uruguay lo que debe ser un día de recuerdo de la lucha de esa huelga y de por qué es que se llevó a ese golpe de los intereses que representaban los bloques sociales que estaban representando esa democracia. ¿Dónde está Guantemar? ¿Se fue a Guantemar? ¿Se fue a Guantemar? No, no, no. Yo consisto con él. No, no, no. Guantemar dijo una cosa que me parece que es importante abrirla más. ¿Esto está andando? Sí, sí. Él dijo, bueno, el golpe empezó en febrero. Y en realidad, yo creo que es discutible. Digo, uno puede pensar que en realidad el proceso viene de mucho antes. Y vale la pena debatirlo, no solo porque ya en el 64 empezaron a venir las dictaduras para acá, fue la dictadura brasileña, pero bueno, es un tema del que hay que hablar porque llevó mucho debate interno dentro del movimiento obrero, dentro del movimiento, por el tema de en qué momento pasara la ofensiva respecto al programa del Congreso del Pueblo, si ir a más, si ir a menos, poder transformar al fin la huelga general en algo distinto, pasar de resistencia a insurrección o cosas por el estilo, eran cosas de las que se hablaba. En el 69, frente a las medidas, se discutía en el movimiento obrero si aplicar antes la huelga cuando empezaron a sistemáticamente aparecer las medidas de seguridad, cuando la represión a EO, en fin. Hubo distintas instancias, creo que hay que darle más historia, no empezó en febrero, la cosa va de más atrás. Me parece que no se puede no hablar de la revolución cubana, de que estaba el socialismo picando como una cosa ahí y que de alguna manera en ese marco estaban las cosas. Me parece que no se puede, formaba parte de aquello en donde se estaba construyendo aquel movimiento obrero en el marco de una perspectiva socialista que estaba instalada. De una u otra manera, todo el mundo debatía es para acá o para allá, pero esa perspectiva estaba. Vos decías, Leo, lo de E27, ha habido toda una política de re-legitimación de los aparatos represivos, la impunidad no se puede leer fuera de la voluntad, se habló de la infraestructura, se habló de lo más importante, la economía, cómo sigue, cómo se profundiza el capitalismo en el país. Bueno, pero los aparatos represivos son en última instancia para eso y hay que hablar de ellos. Y hubo y hay una re-legitimación del aparato represivo. No se puede hablar de eso sin hablar del E27, sin hablar de la impunidad, o hablar de la acción social de las Fuerzas Armadas. En el mismo sentido de lo que decía Samuel hoy, respecto de los estudios que andan por ahí, hablan de que la visualización respecto de las Fuerzas Armadas han cambiado para mucha gente, para demasiada gente, de la mano de la acción social. Van todos en el mismo sentido, la re-legitimación de los aparatos represivos del Estado. No estuvo, y me parece que no se puede no hablar de lo que nos pasó con el socialismo, que no fue, digo, la derrota que tenemos hoy tiene que ver con algo que pasó allí, ¿no? Pasó, que no cayó para mejor, cayó para la miércoles. Digo, había tareas para hacer en esos países, y no fue que cayeron y que logramos democratizar, profundizar la democracia obrera, cayó para el lado del capitalismo crudo y duro. Esa es la verdad, y forma parte de los líos que tenemos. La reconstrucción de la perspectiva socialista, ese tema lo tenemos ahí. El debate de ideas, hay que abrir espacios de lo que podríamos llamar una universidad de los trabajadores, una universidad de la clase, una cosa por el estilo, para que investigue, para que enseñanza, educación, extensión, las tres cosas que se tienen, bueno, que no tiene que ser institucional, pero tiene que ser real. Digo, tenemos que volver a armar una cosa en ese sentido. Estoy tirando pintaditas de cosas que se fueron diciendo y que me pareció que había que... La salida de la dictadura también se habló, y también hubo una tensión allí entre la profundización, el tirar la dictadura o el salir de la manito del imperio, concertado. Esa pelea estuvo, tuvo en el 18 de enero del 84 un punto crítico, y ahí se perdió la perspectiva de otra cosa, de ir más lejos. Se perdió en varios lados, no fue acá, porque hubo otro gol, que fue en Nicaragua, en el 79, que marcó una vuelta de tuerca en toda América Latina. Yo recuerdo estas cosas para tratar de... No, hablé demasiado. ¿Te mató Vietnam? ¿En Vietnam? También. Me parece que es una consecuencia grande y confirma el hecho traumático que significó la dictadura para esta comunidad. Pero me parece que también tendríamos que empezar a generar respuestas desde otro lugar. Me parece que trabajando sobre un individuo mucho más autosustentable, autoregulable, podría llegar a ser una de las tantas posibilidades de responder al sistema. Es por ahí. Es. Y a uno, en eso, en el ser autoregulable, autosustentable, buscar la forma en el mundo que uno se maneja, de empezar a crear las posibilidades. Porque la generación mía, por ejemplo, que es entre el medio de los jóvenes y ustedes, sí, nos quedamos sin respuesta. Crecimos en eso y nos quedamos sin respuesta. Pero necesariamente tenemos que tener respuesta. Ustedes la necesitan. Nosotros también queremos hablar. Bueno, yo quería tirar algún apunte más también, porque me parece que hace mucho tiempo que venimos bregando en torno al 20 de junio, no porque creamos que el golpe es una foto, porque el golpe no es de una foto, solo de la patota entrando al Palacio Legislativo y subiendo las capas. Es como los compañeros dijeron acá y como apuntaba Andrés y otros compañeros, es un proceso de militarismo, que tuvo sus inicios capaces en la primera firma de preparación de los primeros milicos que se quemaron con la Escuela de las Américas en el año 54. Uruguay firma el primer acuerdo de preparación de milicos para la torno. Y si entendemos que eso es un proceso, el proceso que estamos viviendo hoy es un proceso para mí sumamente grave, porque no se trataría solo de plantear resistir y vuelta ante un golpe, sino preparar eso, que es una de las cosas que debatíamos cuando la huelga general, si se había preparado o no o cómo se había preparado, porque no bastaba con señalar que había que resistir, sino prepararse para esa resistencia y para esa huelga general. Entonces, hoy hay varios síntomas que yo no quería dejar de anotar. Uno de ellos graves que ha sucedido hace pocos días, que pasó bastante desapercibido por la manera en que invisibiliza al gobierno y los grandes medios de comunicación, fue la negociación de los trabajadores de UCA en el Instituto de Colonización. Yo no sé si todas las compañeras y compañeros saben que el Instituto, Jacqueline Gómez, la directora, puso comisión para negociar que estuviera presente el jefe del operativo, el jefe de coraceros y el jefe de inteligencia. Los dos, hay una foto que la tenemos, los dos en las puntas de la mesa sacando notas junto con los trabajadores. Fíjense lo que eso significa para esta situación interna. ¿Qué se argumentó para eso? Se argumentó el miedo de la directora porque los trabajadores se estaban ocupando del instituto. Dijo como que ella no tenía seguridad y si no, no daba la mesa de negociación. Esa es una. Digo, los trabajadores tenemos que entrar a pensar si vamos a aceptar eso como condición. Eso por un lado. ¿Eso no fue denunciado? No, no fue denunciado, los trabajadores sí lo hicieron, los peludos lo hicieron, salieron de allí, pero nadie lo levantó en las redes, solamente está denunciado. Después hay otro elemento no menor, que el Consejo de Ministros se haya reunido en el centro de tortura de Blanderes. Porque ahí, el mismo hijo de Murro, que estaba de ministro ahí adentro reunido, estuvo preso junto con su madre, porque nació en Cana, hijo de Murro también, como tantos de nuestros hijos y nietos a esta altura del partido, de muchos de los que andamos por acá. Eso no es menor tampoco, porque es una manera, como acá se decía, de legitimizar el rol de las Fuerzas Armadas en funciones de qué es lo que está pasando con los inundados. Esa no es una función de las Fuerzas Armadas, digo acá, tiene que ver con los presupuestos, tiene que ver con esa legitimación, tiene que ver con hacer mirar de otra manera a esas Fuerzas Armadas y destruir esa crítica al rol represivo que tiene cualquier aparato represivo del Estado, que está apuntando no contra otros afuera y contra la inseguridad internacional, sino con la lucha de clases que obviamente se está desarrollando en todos los países y en el mundo. Eso por un lado, porque me parece como que nosotros no debemos pensar estas cosas como que son casuales, no son casuales. Hay un proceso de esa legitimación mientras no aparecen los compañeros, mientras todo se dilata, mientras miles de denuncias, como decían los compañeros acá en la mesa, están archivadas. Digo, ¿por qué razón no se han expedido sobre todas las denuncias de torturas que se han realizado bajo aquel hecho momento? Y es porque hoy se está legitimando la represión de una manera muy importante. Bueno, lo de las PPP, la compañera señalaba lo de clínica. Y señalemos lo de la cárcel de Punta Rieles. Digo, la cárcel que se está construyendo millonaria en manos de empresas absolutamente corruptas españolas. Digo, lo que está pasando con la cárcel privada de Punta Rieles, me parece como que es algo que lo estamos dejando dormir y estos son los avances represivos que van determinando estas cosas. Y después quería, para no extenderme mucho también, señalar algo que hemos hecho. Nosotros hemos distribuido una lista y se han armado, a través inclusive de muchos periodistas y mucha gente que ha colaborado, en difundir una lista de más de 600 civiles. Así como tenemos más de 600 militares, hay como 600 civiles de los que intervinieron en la educación, en UTE, en ANTEL, acá en el clínica. Están los nombres de todos, la conformación del COSENA. Y esa lista la hemos distribuido y pensamos difundirla también ahora el 27 de junio, inclusive a través de las pancartas y eso, porque nos parecía muy importante ese programa. Nosotros hemos ido a otros 27 de junio, hemos señalado la responsabilidad de las cámaras, de la Asociación Rural, de la Cámara de Comercio, de la Asociación de Banco, y hemos ido hasta esos lugares, inclusive a señalar algo. Pero todas esas cosas, digo, quedan en la nada si nosotros no salimos a la calle. Hay que, para mí, hay que reconstruir la cultura de responder en estas fechas que tienen una memoria detrás, que tienen que ver con la lucha más importante, política que realizó la clase, que es la huelga de 15 días, no mandada por nadie, sino generada a partir de la conciencia que existía de los trabajadores. Yo estaba trabajando en ICISA, en ese momento, en una fábrica de estilo, a las 6 de la mañana, cuando empezó a sonar la marcha militar, los trabajadores nos reunimos y ocupamos, sin esperar orden de nadie, porque eso era una de las cosas que estaba pasando, digo, en ese momento, que teníamos todo un debate entre los sectores más clasistas y los sectores que querían negociar con Boletín, y recordemos las dos consignas que marcaron y pautaron en ese momento en la calle la lucha. Mientras todo un sector de la CNT salía a pintar dónde están los comunicados 4 y 7, pensando que era la salvación a ese golpe, otros decíamos ni civil ni militar, el poder es popular. ¿Y por qué traigo estas dos consignas? Porque, digo, a Medina, en Piedras Blancas, lo mataron por la espalda por escribir parte de la consigna. A Pérez, por estar en la calle. Digo, me parece como que hay varias cosas que nosotros tendríamos como que hacer. Nosotros estamos realizando una serie de talleres en los lugares de estudio, se va a hacer uno en el IPA, el 22, con mucho material grabado que tiene que ver con esos momentos, con material. Y nos parece como muy importante llevar a todos los lugares que se pueda este debate, este debate que tiene que ver con cómo hemos permitido que se reconstruya una memoria que no tiene que ver con los trabajos, que no tiene que ver con la clase, que tiene que ver con esos supuestos vencedores y vencidos, porque dejaron de pensar en otro proyecto social, que era por el igual pelear, nuestro compañero, que como decía Guille, hoy al principio, acá se murió y se perdió por una revolución y no por esta democracia, porque el capitalismo no se humaniza, y mucho menos, digo, en estas condiciones que estamos, en esta barbarie de esclavitud del comercio, de vivir corriendo detrás de las cosas, y de distraernos, ¿no? Porque esa política general del sistema nos distrae de soñar y de pensar y de construir ese otro mundo, por el cual nuestros compañeros y compañeras también están desaparecidos. Así que, digo, yo creo como los compañeros, digo que tenemos que estar en la calle, y que nos jugamos muchas cosas cuando nosotros no permitimos que la dictadura se disputa en el Paraninfo o dentro de Cuatro Paredes los 27 de junio. Hace mucho tiempo, en realidad, la convención, hoy constituida voluntráticamente en una central, digo, está planteando debatir estas cosas entre cuatro paredes y no salir a la calle. Hola, no sé, buenas noches. No soy de hablar, por lo general, pero algo que quiero traer es que sí se nota el cambio que ha traído en todos la dictadura en nuestro país y lo que ha generado es que no tengamos como el... la conciencia de la apropiación de nuestra sociedad, que eso lo que genera es que la gente no tenga una ideología formada o no sepa cuáles son sus derechos o no sepa o no tenga las herramientas a ir a pelear por ellos. Y yo creo, desde mi ambiente, de los jóvenes, en los ambientes que yo voy, por lo habitual, no se habla de este tema. Y si lo hablás, no se sabe. Y si decís lo que pasó en la dictadura, no se sabe. Y es difícil abarcarlo desde uno, informar también porque no se tiene muy clara la información que hay. Porque si todavía aún no se dejan abrir archivos es porque hay cosas que aún no se sabe. Como para tener resuelta... No, no creo que se llegue a tener resuelta en este momento, pero... Resuelto como lo que pasó. No creo que sea algo que se hable. Entonces, como todas estas cosas de una cárcel privada al lado del punto de rieles o otros temas en particular, sindicatos que no son fuertes, no sé, partidos políticos que dicen tener una orientación ideológica y al final con sus acciones terminan haciendo otras, la gente joven, que cada vez somos más, no tenemos una base para salir a luchar por esto. Entonces, yo a lo que quiero ir con todo esto es que se tiene que hacer como una expansión de la información, de que llegue a otros lugares que no sean solamente estudiantes y trabajadores, porque en una sociedad hay gente que no es ni estudiante, ni trabajador, y hay que tenerlo en cuenta igual. Y como hay barrios en los cuales tampoco esto no se habla, y como eso también a ciertos barrios el tema de la dictadura choca un montón también, y no saben por qué va la policía y los reprimen. Es como, no saben tampoco cuáles son sus derechos para ir a peleando, no saben cuáles son las herramientas, como decía al principio. Entonces, lo que yo quiero traer es como la responsabilidad de nosotros de concientizar a la sociedad integrada, a todos, tanto estudiante, trabajador, como aquel que vive en la sociedad. Es lo que yo hay veces que veo, que en estas charlas yo trato de ir a la mayoría que puedo, y no hay mucha gente joven, siendo sincera. Y eso es la pelea que realmente se tiene que hacer. Porque uno nace acá, en tu sociedad, y no sabés qué fue lo que pasó en la historia de tu país, o de América, o del mundo en realidad. Y tal vez eso es lo que me gustaría que pasara, que si se tuviera en cuenta a toda la sociedad integrada en el sentido de información, se podría hacer una lucha fuerte, porque si no la información queda en sectores reducidos, y no se puede lograr una lucha realmente que diga, no sé, no sé, eso es lo que quería traer. Así que gracias. Buenas noches a todos los sectores. La verdad es que no nos preocupa que el país tenga determinada cantidad de años, las intervenciones de los años 70, no debía caso todo. Y lo que hay que tener en cuenta desde el punto de vista dialéctico, que lo nuevo se engendra en los días. Si hay continuidad histórica, en los métodos, en los programas, de los objetivos, yo pienso que hay ya una continuidad histórica. El instrumento de análisis que hemos preferido los trabajadores, una rama fundamental para analizar ese materialismo histórico. Bueno, Samuel, que es personal, decía que no se puede entender la deuda de estar natural sin lo que hubo que dará el barón de Maguá, por la guerra grande, que quedó destruida, toda la producción en nuestro país. En 1820, Rivadavia hace un empréstito que lo termina pagando 100 años después, y Vigoye, comunitario, para tratar de un dinero federal. O podríamos hablar del empréstito que hizo Gini para financiar el pasaje de San Marquín hacia el Perú, hacia los años, o sea, que en las raíces de la independencia había tres líneas que tenían tres estrategias diferentes. Estaba la logia de la Eutera pro-nitánica, primera revolución burguesa que había sacudido a la burguesa revolucionaria, y estaba la yorkina, la influencia de la revolución norteamericana, y estaba la francesa de la revolución francesa. Y en determinado momento histórico que conspiraban entre ellos, cuando se da el fenómeno de 1810, se unen todos para enfrentar al amo viejo, mientras cada uno veía a ver qué se hacía con el amo y muerto. Digo, porque para poder entender cosas que hoy nos están pasando, la historia nos enseña mucho, y te recomiendo la historia de la burguesía cuando era que hubo el fenómeno. Nosotros hoy estamos debatiendo en el centenario de la primera revolución de los trabajadores. Cien años de la primera revolución burguesa, donde Gran Bretaña, Cámaras le corta la cabeza a Jacobo, y después en 1789 la burguesía, con los derechos humanos, le corta la cabeza a María Antonieta. En el año 2016, cien años después, donde se elimina la primera tocada al cielo con las manos de la comuna de París, había un emperador en Francia. La burguesía derrotada en 1816 con la pollo, viene la restauración, y toda la burguesía pasa a la clandestinidad, la joven Italia, los carbonarios y todo eso. Terrible reflujo, persecución, pasan a la clandestinidad, compilan en 1828, es un abogado de San Luis, pero en 1848 le van a la cabeza. Nosotros estamos cumpliendo cien años recién de la primera manifestación de liberación de los trabajadores. Por un tanto, no hay que ponerse nerviosos. Yo creo que lo quisiéramos hacer lo más pronto posible. Pero lo que hay que entender es que en 1960 fuimos conmovidos por todos los procesos revolucionarios de la clase obrera. El movimiento obrero tenía una fuerte tendencia pro-soviética, otra por China, otra por Cuba, eran las imágenes que nosotros teníamos hacia donde queríamos llegar. Hoy la cosa es diferente. Por lo tanto, no podemos olvidar las circunstancias históricas para poder entender que los anarquistas, los autonomistas y los comunistas crearon naciones que en el 65 se habían dado de golpe en el 64, 65 en Brasil, 65 en invasión de la República Dominicana, 67 en Bolivia. Venía una sucensión de recetas de golpe y estaba donde todo lo que estábamos diferente. Decíamos, oye, lo que no se nos viene. Cada uno con un librito y una estrategia diferente. Pero después la medida de la seguridad, estaba el equipo artillería, había una narco, un troco, un comunista, no había distinción cuando lo venía. Y entramos en cuenta. Porque los compañeros que fueron procesados en la lucha de la enseñanza fueron detenidos de cinco organizaciones diferentes. De repente no se sienten a la coordinación. Ustedes han escuchado un segundo. A encontrarse y son reprimidos. Yo parto de la base que vamos en el buen camino porque ya hay una generación de 25 años de gobierno progresivo. En el municipio, en la mitad del país, y 15 años de este gobierno. Que ha hecho sus experiencias. Tal como dijeron los panelistas, el modelo es continuista. Por lo tanto, se vivió una luna de miel con unos precios, unos mercados nuevos. Miren, y un síntoma, compañeros. La conciliación de clases de la década de 40 y 50, cuando el auge de los precios de la materia prima, el vallismo que generó un proceso de conciliación de clases, todos los principales referentes del vincismo terminaron de presidente de los clubes de fútbol. A ver, esa prisa, senador de la 15, el trócoli, senador de la 15 y el cerro, el cartán y senador del partido colombiano Peñarol. Pero, aún están todos los principios, porque, a punto de la situación histórica que estamos viviendo de auge de conciliación de clases, era evidente que, con el asistencialismo y una mejora, porque, compañeros, en el año 2004, el producto bruto era 10.000 millones, podría ser el 32 que iba para la clase obrera. Pero ahora son 50.000 millones el producto bruto. Y si va al 27 y no al 32, saquen la cuenta el 37 de 50.000. La masa, no la tasa, la masa de plata que cayó en el año sobre el movimiento obrero que le dio la base económica de las conciliaciones. Se terminó. Como no se hicieron los cambios profundos, ahora hay 25 o 30.000 trabajadores en la construcción en el caso. Hay 180.000 desocupados, 36.000 en el seguro de pago, los 100.000 que se hacen en el empleo, 300.000 en negro, de un millón y medio de trabajadores esos 100.000 en la caca. Están las bases objetivas y nos vamos a encontrar y nos vamos a unir los diferentes en el calor de la lucha. Porque si no, no se puede entretener la medida de pronto asumir el 65, 66, 67, 68, 69, donde nos encontramos todas las tendencias perseguidas en los carteles, todos los dirigentes sindicatos marchaban para el trabajo. Hay que decirlo. Cuando usted dice que no tenemos que tenerle miedo a los reflujos históricos, ¿qué está diciendo? ¿Que de repente podría haber un gobierno no frente a un vista que no sería ningún problema que nos viera? No, no, cuando digo que el desarrollo de la lucha de clase, de la clase nueva que se va hacia el poder, tiene flujos y reflujos. Correcto. Entonces, estamos viviendo momentos de reflujos como lo hemos vivido tras clases revolucionarias en su historia y hubo métodos, desarrollo, camino, que se salió de reflujos hacia el flujo. Eso es lo que te dice. No, esto ya no está bien entendido porque escuchame, quiero pasar un aviso. Si nosotros estamos hablando acá de que tenemos que encontrar soluciones, retomar la senda de la reivindicación de las cuestiones fundamentales y si eso implica enfrentarse a un gobierno que se llama de izquierda y de fruta amplista, es posible que el debate, la discusión, la controversia, favorezca, desde mi punto de vista, la transparencia de lo que es este gobierno y que por lo tanto este gobierno en un debate de ese tipo pierda el gobierno. A mí no me preocupa, eso es lo que yo quería decir. Es eso nada más. No sabía si te había entendido. Pero te quiero decir lo siguiente, si nosotros, para buscar la respuesta, nos vamos a condicionar las preguntas porque eso puede hacer que la derecha vuelva a tomar el poder, entonces nunca ni siquiera vamos a plantear las preguntas. No, no, justamente el tema de las enseñanzas del proceso histórico anterior en los periodes de clases revolucionarias del Tumbo que está retomado en el programa histórico que le envió el nacimiento y la condición de clases. La burguesía de 1828 y 1848 levanta el programa de 1789. No se acomodan las nuevas circunstancias. Nosotros tenemos una raíz histórica de un programa imperialista de liberación y lo tenemos que retomar, pero no solamente retomar el programa, sino métodos. Nosotros tenemos que asumir todos los métodos históricos que la clase trabajadora se dio en sus avances sin desgarrar ninguno y comenzar a aplicar. Entonces hay que ganar las calles, hay que unificarse en coordinaciones puntuales y no podemos llegar todavía a acuerdos más profundos. En el año 67, que varistas, anarquistas, miristas, PCR, fruto del desarrollo de la lucha hicieron cuando ocupamos el acuerdo de época cuando era impensable que esas tendencias pudieran avanzar en conjunto y fue el desarrollo de la lucha lo que nos permitió. Lo cuarto de la base es que hoy estamos iniciando ese camino donde nos vamos a encontrar muchos diferentes pero nos vamos a unir en la lucha y en acuerdos puntuales y hasta vamos a llegar a acuerdos más profundos. Saludos a la actividad que está muy buena para el debate. Algo que hemos manejado en varios lados. cuando se habla del antre que tenemos de la dictadura de la derrota a producto de la caída de los proyectos socialistas me parece que la gran mayoría de la población la mayoría de quienes se movilizan hoy el antre que tiene hoy es el gobierno del Frente Amplio. La mayoría de los jóvenes que se movilizan no conocen otra cosa que el gobierno del Frente Amplio que decreto de esencialidad que represión que represión en la ocupación del codicero en los barrios los patrones están bajo el gobierno del Frente Amplio y los bulices que se mueven por todos lados que llenan las calles cuando hay movilizaciones de la exenianza que llenan las calles del 20 de mayo que llenan las calles del 8 de marzo todas esas bulices y bulices no conocen otra cosa que el gobierno del Frente Amplio entonces me parece que eso es lo que hoy tendremos que ver intentar analizar Valdemar hablaba de minorías y mayorías previo al golpe en los momentos de la presencia en la discusión de la levantamiento de la huelga y hoy tendremos que hablar de lo mismo ¿es válido en el 1 de mayo donde están los patrones y están los gobernantes? ¿por qué planteo esto? el tema del Frente Amplio en el 84 en el 85 saliendo de la dictadura con los pijicos ahí a nosotros no se nos pasaba que estuviera el gobierno sentado ahí en el 1 de mayo ¿qué es el gobierno que estaba sentado ahí? entonces replanteemos la cantidad de cosas yo lo digo porque me parece que para el debate está buenísimo esto está bárbaro pero también hay que empezar a ver esas cosas ¿no? o sea el papel que tiene el Frente Amplio se planteó por todos los panelistas es una loza el papel del Frente Amplio no está en el WCNT en base que eso es lo que tenemos que empezar a romper y lo están mostrando los judíos que se movilizan y quiero conocer otra cosa que es Frente Amplio en el gobierno que es Frente Amplio en la patronal ¿no?